Estar aquí en el paraíso, primero porque soy vecino del paraíso, segundo porque estamos luchando por la libertad del país, porque en el país se haga justicia, porque los venezolanos entendamos que se está aplicando un proceso de constituyente totalmente ilegal y descontitucional y no se puede engañar a la gente de esa manera para consolidar un régimen de pótico, un régimen dictatorial, un régimen que persigue a la gente, que tiene aprisionadas las universidades, las tiene cercadas, el parque tecnológico de las universidades que tiene el suelo, la gente está pasando hambre, necesidades, la pobreza crítica ha aumentado, todas esas son motivaciones que me traen a manifestar. Vemos que tiene malos en la cara, hubo una fuerte represión por la Guardia Nacional en el intento de concentrarse, ¿qué le dice usted a esos guardias? Bueno, le digo que ellos son tan venezolanos como nosotros y que están, según conversada con algunos de ellos, cumpliendo con el principio de la obediencia, pero ellos no pueden estar obedeciendo órdenes inconstitucionales de gente que está conformada por un general acto totalmente corrompido, unos por omisión y otros por acción, y entonces ellos tienen en algún momento que tomar la determinación de ponerse al lado del pueblo. Esta inmensa mayoría de personas en toda Caracas y en toda Venezuela está esperando que por lo menos un batallón se ponga del lado del pueblo.